Bueno, hemos recibido, yo, atención, aunque esto lo está diciendo Huáscar García, director de la defensa civil, que me gustaría, si podríamos localizar a Huáscar, señor director, si Carlos podría llamarnos al 8001586, a la defensa civil, a Huáscar García, porque esta información yo la voy a dar en una presunción, no la puedo afirmar, dice que fue localizado hace unos minutos en la comunidad de las Guaranas, San Francisco de Macorís, el ingeniero Kelvin Veras, El general Orinson Olivense Minaya, que estuvo en Puerto Plata, está a la espera de que sea trasladado a su despacho, quien se le entregará a su familia, que ya se están trasladando de la provincia. Este, debo destacar que este general, Orinson Olivense Minaya, un gran oficial de la policía, estuvo en Puerto Plata, Orinson Olivense Minaya, un hombre de mucha calidad humana, de mucha calidad policial, que está en San Francisco de Macorís. Entonces, dice aquí, como que fue de último minuto, que encontraron a este joven ingeniero, yo lo digo supuestamente, yo lo digo supuestamente, y me gustaría, no sé si Carlos estará llamando a la defensa civil, porque aparentemente, porque aparentemente, Huáscar García, director provincial, fue quien dio la, la voz de alerta. Entonces, no sé, si, estamos en comunicación, Carlos. Estamos tratando de comunicarnos, con la defensa civil, en el 8001, para ver si, si, nos permite hablar con Huáscar, para que Huáscar nos dé una información. Vamos a llamar, Mervin, al 809-586-8001, a la defensa civil, ahí a Huáscar García, para de esa manera, entonces, nosotros tener una, una certeza. Habrá de recordar, que este joven, conducía, esa camioneta blanca, al momento, de desaparecer, esa camioneta marca Isuzu, de MAX, placa L3, 310, 505. Todo esto, todo esto, fue puesto, rápidamente, a circular, porque desde el fin de semana, se dio la voz de alerta, de este joven ingeniero, Kelvin Veras. Entonces, de acuerdo al informe que tenemos, dice, Huáscar García, que el general, Orison Olivense Minaya, que estuvo en Puerto Plata, dando servicios, por cierto, muy, pero muy buenos, muy buenos, los servicios, de Olivense Minaya, dice que, está a la espera, de que este joven, sea trasladado, a su despacho, quien, quien, lo entregará, a sus familiares, que, se están trasladando, desde la provincia de Puerto Plata, a la provincia de San Francisco, de Macorís. Entonces, me gustaría tener, primero, la, la confirmación de Huáscar, porque, de una forma u otra, así estaríamos dando, tenemos a Huáscar. Bueno, vamos a conversar, Huáscar, buena tarde, negro, la antigua. Sí, buena tarde, Huáscar, negro, la antigua, de, de radar informativo, quisiéramos saber, relacionado al ingeniero, al ingeniero Kelvin Veras, que no puede manifestar, es cierto, de que ya fue localizado, en San Francisco de Macorís. Bueno, sí, ingeniero, eh, aproximadamente, siendo las 10.30 de la mañana, eh, se recibió la información, de que, posiblemente, el ingeniero Kelvin Veras estuviera en San Francisco de Macorís. Se hicieron contacto con diferentes autoridades de la zona, eh, como decía, Civil y la Policía Nacional. Eh, luego, confirmado por el general Oliver Terminaya, eh, que estuvo deportado aquí en Puerto Plata, se confirmó que, sí, en la comunidad de La Guarana, eh, en una zona de espincas y arrozales, eh, fue localizado el ingeniero en el convento, de que este, quizá en un momento de desorientación, por la falta de sus medicamentos, eh, se encontraba un poco desorientado, y un campesino, una persona de sus alrededores, digo, una persona extraña, se comunicó con la policía, y una vez se hicieron contacto del lugar. Eh, esta persona ya está con sus familiares, de los cuales se trasladaron allá, el general Oliver Terminaya lo recibió en su despacho hasta que llegaran los familiares, lo mantuvo a Jorge Guardo, y ya se encuentra, eh, con la custodia o bajo el cuidado de sus familiares, en los cuales ya le someteron medicamentos que necesitaba, al igualmente el cuidado del lugar. Bueno, muchísimas gracias, Huáscar, por esta información, porque no queríamos aventurarnos de dar esta información, aunque otros la hayan dado, pero al ver la información, y que está también firmando el director de la Defensa Civil, del principal módulo de la provincia de Puerto Plata, pues esa es, sinceramente, la objetividad de radar informativo. Bueno, sí, hoy estuvimos, eh, bajo la coordinación del señor gobernador, el que se enteró del caso anoche, eh, autorizó de todos los organismos que componen el Comité de Prevención, Medicación y Respuestas. Eh, nos activáramos de una vez, incluso ya se tenía una aeronave, un helicotro de parte de la puerta aérea, para hacer sobrevuelo en alguna zona buscosa de aquí, donde se haya recibido alguna información y no confirmada, hasta que no llegue la información que se asistió de Macaña. Bien, muchísimas gracias, Huáscar. A la hora. Bueno, la cuestión es que, de una forma u otra, hay que, obligatoriamente, tenemos que dar las informaciones tal y como debe de ser dada, no de manera, eh, ¿cómo se dice?, de manera, eh, especulativa, porque un caso de esta manitud es un caso que obligatoriamente requiere de objetividad, porque, figúrense ustedes, que uno de esta información de, y que no sea cierta, eh, y que entonces no sea cierta, no, pero gracias a Dios y, en primer lugar, a Dios las gracias, porque este joven ya apareció, y también a la defensa civil, a Huáscar García, por dar, darnos esta confirmación tan importante, así que, muchísimas gracias. Miren, señores, la verdad es que, uno tiene que decir, muchas cosas, en la frontera, en la frontera dominico-haitiana, el negocio que hay, el negocio que hay, con los nacionales haitianos, no es paja de cocos, como se dice en nuestro país, señores, son bandadas, antes, antes, decían, que el que iba a la frontera, el guardia que mandaban allá, ese guardia iba en mala, iba de castigo, hoy no es, hoy es un premio, miren, el grupo de nacionales haitianos, ustedes están viendo todos esos puntitos blancos, esos son haitianos, cruzando a medianoche, pero que por vía, por vía de cámaras, con drones, lo están localizando, y mírenlo ahí, pero esos son los que agarraron, ¿no es verdad?, y los otros, que no han agarrado a lo que le cobran, porque todo el mundo sabe eso, ¿eh?, ese es un negocio bastante fuerte, que deja millones y millones diarios, millones y millones diarios, porque eso debiera de hacerse diario, eso debiera de hacerse diario, ese apresamiento, entonces, miren señores como es, parece, ya ustedes saben, manadas, manadas, entonces, si eso, si tienen ese sistema sofisticado, ¿por qué no emplearlo diarios, para que todo eso, quede ahí, y no, yo me imagino la cantidad, que cruzan diario, para República Dominicana, entonces, así no, así no vale, ¿no?, eso, obligatoriamente hay que ponerle freno, vamos a recibir esta llamada telefónica, buenas tardes, adelante. Sí, buenas gracias, mira, yo estoy observando el programa, de lo que usted está diciendo ahí, usted tiene mucha lógica en cuanto a esto, este, hasta donde yo me he puesto a analizar el caso, de lo que se está invirtiendo, en llevar eso, guardia para allá, que van a controlar, todo eso, yo analizando solo aquí, y por qué no se ponen puesto, ahí después de Navarrete abajo, o, por Villa, en Villa, la tienda por ahí, que pudieran atrapar, por lo menos los indocumentados, o otra cosa, yo pienso también, que si, ponen, el lugar estratégico, donde van a, a controlar, por lo menos el que viene, indocumentado, y lo van, verificándolo por ahí, se gasta menos, que llevando tanto, el cótero, camiones, cargando cosas para acá, cargando para allí, oye, te pregunto como una boquera, pienso yo, en lograr de pensar, cómo que se van a organizar eso, porque, usted lo dijo ahora mismo, esos son los que se ven ahora, y lo que tal, antes y después, o estarían, no sé cuándo, ay, 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 ya, ya se veía que no comien el lobo, gracias mi hijito, y sigue su programa. Bien, gracias a usted, por esa llamada telefónica, tan importante, lo que sucede es lo siguiente, cuando, a nosotros nos aprietan, el pichirri, entonces, presentamos, miren como estamos trabajando, porque esas imágenes, que ustedes están viendo ahí, esas imágenes, deberían ser las que surjan, todas las noches, esas, esas, y eso no está en ejecución diario, aunque lo digan que sí, no, aunque lo digan que sí, no están, porque, si ese sistema, si ese sistema digital, con drones, lo estuvieran llevando a cabo, diario, estuvieran apresando, 500 y 600 nacionales, haitianos diarios, en horas de la noche, y se para el tráfico, pero no, espérese, ahora, vamos a presentar esto, para que el pueblo vea, que estamos trabajando, ajá, y está lleno el país de haitianos, y de qué manera, no, lo que usted, lo siguiente, repito, antes, un guardia, que mandaban a la frontera, repito, era de castigo, hoy no, hoy no, es un premio, es un premio, porque todo eso es dinero, todo eso, usted también no hay dinero, porque para pasar a este lado, es como una red, entonces, ahí lo que hay que hacer es eso, ahí lo que hay que hacer es eso, que pongan eso en ejecución, de manera permanente, y aquí hay muchos nacionalistas, entre comillas, que han vivido, a expensa de este país, a veces, uno, no quiere colegir, con otras naciones, pero ya el mundo, el mundo, está cerrando su frontera, todos los países del mundo, igualmente, como lo está haciendo Estados Unidos, lo están haciendo otros países, España, está cerrando su frontera, los marroquíes, que son los que pasan para España, a eso le pusieron un stop, tienen que irse ahora, por vía de barco, y botes, y todo eso, para poder llegar a España, o a Italia, y lo están interceptando, pero, Francia, Francia tiene, como 7 u 8 millones, de musulmanes, lo tiene ahí, celado en la frontera, y no lo deja avanzar, para la ciudad, de Francia, ajá, y hacían del mundo, ah, entonces, eh, República Dominicana, eh, es la cenicienta, ah, porque no ha habido pantalón, en este país, entonces, hay que esperar, que venga otro Trujillo, para sacar a los haitianos, entonces, como que se ve algo, hasta retrógada, eh, hasta cierto punto, sinceramente, el que esté legal, que esté legal, el que esté legal, que esté legal, nosotros tenemos, un millón y pico, en Estados Unidos, viviendo, y pasamos, de un millón y medio, viviendo, en todo el mundo, un millón y medio, tenemos, una identificación, y, nos legalizamos, pero, en este caso, no, en este caso, no, el problema, es la frontera, el problema, es la frontera, el día, que esa frontera, se le ponga, un cierre de verdad, militarmente hablando, ese día, no pasa un haitiano, para acá, para quedarse, y no es cuestión, de que delante hay de animo, no, eso no es, lo que pasa, lo que hay que ver, lo que hay que ver es, que ya cada país, tiene que trabajar, en base al presupuesto, que tiene para sus gentes, República Dominicana, tiene un presupuesto, de cuánto, de tantos, miles y miles, ah, pero para los, para 10 millones, de dominicanos, y si se agregan, un ejemplo, dos o tres más, de otra nación, el caso, por ejemplo, de las parturientas, en República Dominicana, eso tiene el país, un tanto comprometido, económicamente, mientras, que los países avanzados, ya Estados Unidos, lo está quitando eso, pero también Europa, lo está quitando, ah no, porque eso es así, y entonces, ah, contra Europa, contra Estados Unidos, no, República Dominicana, si tiene que permitirlo, porque aquí se permite, porque hay un grupo, de dominicanos, que viven, de ONG, internacionales, entonces, apoyan eso, lo apoyan, no lo mandan apoyar, y por eso, le pagan, entonces, se comportan, como los revolucionarios, de este país, a sabiendo, el pueblo dominicano, que no es así, pero, ahí falta entonces, la muñeca, para hacer respetar, miren, por otra, por otro lado, dice que permanece ingresado, en el área, de cuidados intensivos, de una clínica privada, de Puerto Plata, eh, un cabo de la policía, que fue herido, con un bloque, en la cabeza, durante un incidente, ocurrido, eh, bueno, que dicen que terminó, en una balacera, eso es lo que dicen, de acuerdo, el agente policial, Melidon Manuel Batista, a pesar de tener, el casco protector puesto, fue impactado, la noche del sábado, con un bloque, lanzado, por una persona, desde un tercer nivel, o sea, de un tercer piso, dichoso, que todavía está vivo, si no tiene, el casco protector, muere, eso fue la calle principal, del sector, Padre Granero, se supo, que el uniformado, acudió, junto a varias patrullas, a un llamado, de auxilio, del sistema nacional, de atención, de emergencias, y seguridad, 911, cuando un hombre, golpeaba, a su concubina, y este, al verse rodeado, dejó caer el blog, sobre la gente, o los agentes policiales, cayéndole encima, a Batista, caramba, vamos a rogar a Dios, para que, este hombre, pueda mejorarnos, verdad, porque, suerte, la suerte, que tenía el casco protector, y con todo y eso, ya ustedes saben, está grave, con todo y eso, está en cuidados intensivos, señores, y el huracán, Dorian, penetró, a las áreas, de las Bahamas, cuando, se pensó, que el huracán, estaría, evadiendo, a las islas inglesas, pues miren, miren las inundaciones, de las lluvias, miren señores, todo, wow, inundó, todo, todas las islas inglesas, este huracán, prácticamente, no dejó tierra, para, moverse, el huracán, Dorian, impactó ayer domingo, al norte de las Bahamas, una catástrofe, tormenta, de categoría 5, con vientos récords, de 295 kilómetros, por hora, wow, hay que destacar, que destruyó, el techo, inundó, las calles, sacó embarcaciones, bueno, no hay energía, no hay alimentos, una gran parte, de las Bahamas, están inundadas, la verdad, es que, una situación, sumamente fuerte, ha causado, este huracán, en las islas inglesas, entonces, en la Florida, también se están preparando, porque aparentemente, el Dorian, está apuntando, en fila, mejor dicho, hacia, ese lugar, por otra parte, por otra parte, ya, en el ámbito, de la República Dominicana, el procurador adjunto, del Distrito Judicial, de la provincia de Duarte, San Francisco, de Macorís, Juan de Dios Rosario, aclaró, que la imputada, en el caso, de Emily Peguero, Marlin Martínez, no saldría, este viernes, de la cárcel, y ha explicado, el por qué, dijo, que en virtud, del recurso, de casación, con relación, a la sentencia, de Marlin, depositado, por el Ministerio, y la Suprema Corte, de Justicia, es imposible, que la imputada, salga, en libertad, al cumplir, los dos años, de condena, indicando, que la prisión preventiva, que pesa en su contra, es que la mantiene privada, de su libertad, señaló, que para Marlin salir, la Suprema Corte, de Justicia, tendría que ratificar, la sentencia, de la Corte, de la Corte, de dos años, esperamos, que Dios, primero, haga un ejemplo, y que luego, la Suprema, Corte, de Justicia, haga, el otro ejemplo, el Procurador General, de la República, Jan Alain Rodríguez, ha informado, que depositaron, ante la Suprema, Corte, de Justicia, el formal recurso, de casación, contra la sentencia, que redujo, de cinco, a dos años, la prisión, a Marlin Martínez, por su vinculación, al asesinato, del adolescente, embarazada, Emily Peguero, ocurrido, en el mes, de agosto, del año, 2017, en San Francisco, de Macorís. Vamos a esperar, ahora, que Jan Alain Rodríguez, el cual manifestó, está confiado, en que ese recurso, de casación, será acogido, en cuanto al fondo, procediendo, la sala penal, o penal, a modificar, dicha sentencia, y a imponer, contra, la condenada, Marlin Martínez, la pena, de 20 años, de prisión, por la violación, a los artículos, 59, 60, 61, 62, 295, 296, 297, 304, 303, 41, 354, 355, y 359, del Código Penal Dominicano, que tipifican, la complicidad, para cometer asesinato, actos, de tortura, o barbarie, autoría, de sustracción, de menores, y ocultamiento, de cadáver, yo sé, que la República Dominicana, celebraría, la condena, en el caso hipotético, que, fueran, los 20 años, aunque, lloraríamos, la muerte, todavía, de esa niña, Emily Peguero, pero, el país, está, a la espera, de la Suprema, para, que ese recurso, de casación, sea un hecho, y que se le puedan, imponer, los 20 años, que ella merece, y ni con los 20 años, pagan, con los 20 años, ella no paga, pero, Dios, ha de querer,